Muy buen día, mis queridos todos. Hoy se celebra a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, virgen y mártir carmelita, patrona de Europa. Mártir por la fe, patrona de Europa desde 1998. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, entonces Edith Stein, después de haber sido atea y enseñado filosofía durante algunos años, entre grandes dificultades, convertida al catolicismo, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo, en tiempo de un régimen hostil a la dignidad del hombre y de la fe. Fue encarcelada lejos de su patria, muriendo en las cámaras de gas en Auschwitz en 1942. Santa Teresa Benedicta de la Cruz intercede por todos nosotros. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a regar lo que está seco en nuestras vidas, a fortalecer lo que está débil y a sanar lo que está enfermo. Gracias Señor por la vida que nos das. Te ofrecemos esta oración por todos los enfermos en todas partes que sufren en cuerpo, mente y alma, particularmente por lo de nuestras familias y aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Yo te ofrezco mi oración por la salud física, mental y espiritual de mis padres, de mi esposo, por mi hermana, por Conrad y por todos los enfermos que no tienen quien rece por ellos. Te pedimos por la conversión de todos los pecadores que somos todos, por la paz del mundo para que ya paren las guerras, por la salud y las intenciones del Papa Francisco, por la Iglesia Universal para que ya paren la persecución y también por sus servidores, nuestros párrocos y que haya sacerdotes santos. Te pedimos por las familias y los matrimonios que atraviesan dificultades, por los presos, los que sufren, los pobres, los que no tienen trabajo, por los ancianos, los jóvenes y los niños que están sufriendo en todo el mundo el abandono y la soledad, por los jóvenes que se han alejado de la fe y han perdido el sentido del bien y del mal, por quienes pasan por depresiones y han perdido la esperanza, por los no nacidos y los que nacerán este día. Te pedimos por las benditas almas del purgatorio, especialmente nuestros antepasados y nuestras amistades, y por quienes van a morir este día y no están preparados para la muerte, por las intenciones de todos nosotros reunidos en este momento, por las que están anotadas aquí en el canal y por las que te presentamos en este instante. Jesús, verdad eterna vida nuestra, te suplicamos e imploramos tu misericordia para los pecadores, oh sacratísimo corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pedimos luz para los pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan las almas redimidas con tan preciosísima, santísima sangre tuya. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar para vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación, como propiciación de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Virgen Reina de la Paz, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Padre Pío, ruega por nosotros. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. Y todos ustedes, ángeles y santos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Les espero todos los días a la misma hora, si Dios nos lo permite. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío.